¡Hola! ¡Buenas noches con todos, chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Patín y soy el anfitrión el día de hoy porque estamos de cumpleaños, ¿cierto? Estamos celebrando un lindo cumpleaños. ¿El cumpleaños de quién, chicos? ¡Nicol! ¡De Nicol, Andrea! ¡Aplausos para ella, por favor! Como les decía, estamos de celebración. Estamos celebrando el cumpleaños de nuestra preciosa Nicol, Andrea. ¡Aplausos para ella! ¡Ven, mi amor, por acá, cerca de mi vida! ¡Ven! ¡Aplausos! ¡Feliz cumpleaños para ti, mi vida! ¡Dame un besito! ¡Aplausos para ella! ¡Un besito! ¡Ay, mi vida! ¿Y otra vez tu nombre completo? ¡Dévia, Luz Espinosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y cuántos añitos cumples? ¡Tres! ¿Y dónde tienes? ¡Un aplauso! ¡Ay, qué lindo! Ahora sí, mi amor, puedes sentarte, mi vida. ¡Sentarse muy bien! Porque yo no he venido solo, porque Nicol, Andrea, ha traído unos personajes muy lindos directamente desde Rusia. Sus papitos, que son Yané y Sebastián, me han pedido que traiga a sus personajes favoritos directamente a una linda serie de animadas de Rusia. ¿Quieren conocerlos, chicos, sí o no? ¡Sí! ¡Uy, más fuerte! ¿Quieren conocerlos, sí o no? ¡Sí! ¿Cómo que no? Sí, por supuesto que sí, porque han venido solo por el cumpleaños de Nicol y para pasar una linda tarde con ustedes. Pero para eso vamos a llamarlo un lindoso tropomorfo que desde Siberia, desde la parte de Rusia, en Siberia, era un oso, ¡buenas noches, bienvenidos! Un oso que era malabarista en sus épocas de juventud en un circo. Y conoció a Masha que es una linda niña rusa, una linda niña rusa que ahora es el mejor amigo del oso. Masha es perfecta haciendo travesuras como el oso, pero él aguanta sus travesuras porque la queda mucho. Así que, recuerden, es un oso malabarista que quiere... Entonces vamos a llamarla bien fuerte a la cuenta de tres, ¿está bien? Vamos a llamar Masha oso a la uno de tres, ¿está bien? A la una, a las dos y a las tres. Masha oso. Uy, nada. Más fuerte, chicos. Una, dos y tres. Uy, más fuerte, la última. A la una, a las dos y las tres. Masha oso. ¡Stop, stop, 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 stop! ¡Stop! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Qué vergüenza! ¡Oso! Masha, ¿cómo van a ingresar a hacer los pleños de Nicole? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no me lo imaginaron? Es que Masha siempre hacía travesuras con el oso. Bueno, bueno, vamos a ver. Ustedes saben que Masha siempre le dice muchas cosas que hace el oso y el oso le hace caso. A ver, ¿qué más Masha le vas a decir que haga el oso? A ver, cuéntanos. ¿Qué le vas a decir? Oso, salte en un pie. Oso, salte en un pie. El oso lo hace. ¡Cuidado, oso! ¡Cuidado! Bajan los portaventratos. A ver, ¿qué otra cosa más le vas a decir que haga el oso? Oso, da dos vueltas. Oso, da dos vueltas. Uno. Y dos. Oso, tírate la ventana también se tiene la ventana. Ya, la última. ¿Qué más le vas a decir al oso que haga, Masha? Oso, haz como un gorila. ¿Y cómo hacen los gorilas? A ver, haz como un gorila. ¡Aplausos para Masha y el oso! ¡Muy bien! Pero, oso, tú ya debes estar muy cansado de todas las travesuras de Masha, ¿verdad? Muy cansado. ¿Cómo? Muy cansado, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer al respecto entonces ahora? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el oso? ¡Uy, se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! Creo que está de regreso el oso. Sí, viene solo, me parece. ¡Masha está atrás! ¡Mira! ¿Cómo? ¡Uy, no! ¡No se da cuenta! Creo, chicos, creo que el oso no se da cuenta que Masha está detrás de él. Así que, sigamos en la corriente. Vamos a ver qué hace el oso. Oso, ¿estás seguro que te pudiste deshacer completamente de Masha? ¿Estás seguro? ¿Bien seguro? A ver, mira tu derecha. Mira tu izquierda. Vamos a ver si es verdadoso. A la voz de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Miren cómo llora. Cómo llora. Cómo llora. Cómo llora el oso. Pobrecito. Cómo llora. Cómo llora. Cómo llora. Cómo llora. Cómo llora. No llora. No llora. No llora. Masha. Mira cómo está el oso. ¿Qué te parece Masha si prometemos por el cumpleaños de Nicole que hoy día te vas a portar muy bien y no vas a hacer travesuras al menos hasta que termine el show? ¿Lo prometes? Promete a Masha Nicol y el oso. Muy bien. Aplausos para Masha y el oso. Y ahora sí Nicole, ven mi amor para presentarte a tu lindo personaje favorito. Dale un gran abrazo. Aplausos por favor. Eso. Aplausos. Y ahora el oso. Y acá está la foto. Y una foto. Una foto también. Sí, por favor. Los personajes favoritos. Aplausos para Masha, Nicol y el oso. Muy bien, mi amor. Ven por acá. Listo. Este regalo ha sido de parte de tu papi que te ama con todo el corazón y espero que todos se estén muy bien. Mi amor, Dios te bendiga y que todas sus metas se hagan realidad. Muy bien. Así que, ¿qué te parece? ¿Te gusta la sorpresa? Sí. ¿Te gusta o te llama? Sí, me trae su nombre completo. Me gustó. Nicol Andrés Villalos Espinosa. ¡Excelente! ¡Aplausos! Muy bien. Entonces llegó el momento de escuchar unas palabras de papito. Sí, vamos a la bienvenida a la señora Yanet y al señor Sebastián. Aplausos para ellos. Por favor, vengan por aquí. Muy bien. Vengan por aquí. Listo. Muy papito. Vamos a escuchar unas palabras de la mamita y unas palabras del papito. Aplausos para la señora Yanet, por favor. Fuerte. Una palabra de bienvenida, por favor. Gracias por estar aquí. Yo quería hacer un pequeño un pequeño momento a Nicol. Un compartir con ustedes. Espero que les guste y se diviertan, ¿no? Con mucho cariño. Gracias. Aplausos. Aplausos. A ver, mamita, una palabra. Y quienes conocemos a Nicol sabemos que es una niña muy bella, muy hábil, que ella siempre tiene algo nuevo para hacernos reír. Es como Masha. Pero la diferencia está en que ella se ha ganado el corazón de todos nosotros. Y por eso, en el día de tu cumpleaños, chiquita linda, quiero decirte que papá y mamá solo viven por ti y que te deseamos toda la felicidad del mundo. Feliz cumpleaños. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aplausos! Un beso, Masha. A Nicol. ¡Aplausos! ¡Alos, un beso! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Aplausos, por favor, para los papitos! Muchas gracias, Nicol. Véjate aquí, mi amor, que te quedás. Ahora sí, ponemos la alfombrita otra vez y empezamos con la diversión. Mi cumpleaños ya no puedo esperar ando siempre suspirando y bajito tardareando. Cumpleaños feliz me deseo a mí que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz. Esperar un año entero tiene su buena razón Todos los amigos quieren prepararse un montón No llegarlos a encontrar Luego todos a cantar